Tristeza de la ciudad, no, por favor no vuelvas, ya no quiero verte aquí, no, no sigas con esto más, no, 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 no sigas con esto más. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, ya no quiero verte aquí, allá, no sigas con esto más, no, 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 no sigas con esto más. No, 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 no sigas con esto más, la gente que camina por la calle, te lo agradecerá infinitamente, no, 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 no sigas con esto más. No, 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 no sigas con esto más. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, ya no quiero verte aquí, no, 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 no sigas con esto más. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, ya no, 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 no sigas con esto más. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, ya no, 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 no. Gracias por ver el video